En Bogotá, a principios del siglo pasado, el transporte público era principalmente el tranvía. Hubo varios modelos, entre los que sobresalieron, los que cariñosamente la gente llamaba nemesias. Luego vinieron otros estilos, como las lorenzas y las lorencitas. Estas máquinas eran relativamente lentas, y la congestión en el transporte no distaba mucho de lo que hoy tenemos en las horas pico. Pero mi historia no es sobre el transporte bogotano, es sobre un personaje de la época llamado Antonín, de quien se desconoce su origen y apellido, pero se conoció como el Bobo del Tranvía. Era bobo de nacimiento, necio, candoroso y celoso, y por esta causa solo sirvió para acompañar a su hermana al colegio, ubicado en Chapinero. No se conoce el nombre de la hermana, pero era chusca y provocativa, y nada caída del zarzo como su hermano. En el camino a la parada del Tranvía había una panadería, donde compraban ricos, bizcochos y colaciones cuando podían, ya que Antonín las disfrutaba enormemente. Al subir al Tranvía, Antonín se sentaba junto a su hermana, sin permitir que ninguno de los muchos galanes se le acercara, y ella coqueta y castivana. Se apenaba de su hermano y se enfurecía por no tener la libertad de hablar con los filipichines de la época que echaban la baba por ella. Al llegar un día a la panadería, la hermana convenció a Antonín de gastarse la plata del pasaje en colaciones, y que la acompañara corriendo detrás del tranvía, a lo cual accedió gustoso, mientras su hermana pícaramente se sonraría de su hazaña. Ese día comenzó, y para siempre, una tenaz competencia entre Antonín y las Nemesias, donde iba su hermana. La ocasión fue aprovechada al máximo de parte y parte, en primer lugar por los engolosinados pretendientes, que no desperdiciaban la ocasión para encajarle toda suerte de piropos y propuestas, algunas de ellas muy atrevidas. Y desde luego, ella, coqueta y castivana como era, se sentía elevada al máximo de la felicidad. Mientras Antonín corría detrás de la Nemesia, cuidándola, se convirtió esta competencia en una ocasión propicia para el idilio. En efecto, la hermana de Antonín, ni corta ni perezosa, tomó en serio la propuesta de un acicalado filipichín, que la engatusó en pocas semanas, y con él tomó la de Villa Diego una mañana de octubre. Sin saber lo ocurrido y al no encontrarla, Antonín se colinchó en la Nemesia que seguía a la que presumía iba su hermana. Pero obviamente nunca la alcanzó. Cuando se repuso y su respiración volvió a ser normal, lanzó un grito que paralizó a los transeúntes. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Entonces, imitando a los policías de la época... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!